Quiero agradecer primero a los organizadores del evento por haberme hecho esta invitación, lo cual para mí obviamente es un honor y un reto también a la vez poder compartir con ustedes algún tema interesante y tocar algunos puntos que pudieran ayudar a este debate, que tiene que ver en primera instancia con la relación ciencia-gobernanza y específicamente con el tema de los humedales altoandinos, que es un tópico que he venido trabajando desde hace varios años. Antes de iniciar mi presentación, quisiera dar un pequeño resumen de lo que es mi background. Mi nombre es Brown Williams, actualmente ocupo el cargo de presidente directivo del Instituto Nacional de Glacias y Ecosistema de Montaña. Es uno de los cuatro institutos públicos de investigación que están adscritos al Ministerio del Ambiente del Perú. Y por lo tanto, es, por decirlo así, la bisagra que existe en el sector ambiente, una de las cuatro bisagras que existe en el sector ambiente que traduce la ciencia en política directa. Previo a ello, he tenido una serie de experiencias en el campo de la investigación, gestión y acción. Solamente comentarles un poco, digamos, lo que voy a presentarles a continuación. Yo no soy ni biólogo, ni experto en ecología, no soy experto en ciencias sociales, no soy experto en gobernanza. Yo tengo formación física, como físico, matemático. Y si bien no puedo entender a plenitud muchas cosas, creo que sí tengo la capacidad de establecer relaciones entre puntos y tratar de ver a múltiples escalas, qué es lo que está en juego y dónde, digamos, tendríamos que enfocar la atención. Yo también he dicho sea de paso, he crecido desde, bueno, a la edad de tres años, padres que son belgas, que también son belgas, que mudaron al Perú. Entonces, yo he crecido en la tierra desde los tres años de edad hasta terminar el colegio. Entonces, los Andes para mí no es mi espacio de estudio, sino es mi hogar, ¿no? Entonces, creo que con esos elementos, lo que les voy a presentar a continuación es un poco producto de lo que yo he podido aprender a lo largo de estos proyectos que he ido gestionando y donde básicamente el trabajo fuerte lo realizó el equipo humano, que siempre me ha acompañado, y que he podido, digamos, trabajar conjuntamente. Muy bien, el índice de la presentación, digamos, no es una presentación tan rigurosa, sino más que los va a resaltar con las ideas. Vamos a tocar algunos puntos sobre los bospedales, en particular, el rol de la ciencia en la gobernanza. Un poco lo que, digamos, la experiencia me ha enseñado y las lecciones que yo saco de la experiencia en qué serían un poco los propósitos de la gobernanza, siempre viéndolo desde un punto de vista práctico. Es una persona que trata de ver todas las cosas desde un punto de vista práctico, ¿no? Y les voy a comentar un caso que a mí me parece bastante rico en cuanto a aprendizajes en lo cual nosotros hemos participado. En el año 2018, dicho sea de paso, que fue un trabajo conjunto con Condestan, una zona de aguantabilidad de temas físicos. Bien, en cuanto a los humedales alta andina, yo creo que muchos de ustedes conocen perfectamente estos ecosistemas, viéndolo desde un punto de vista bastante sencillo. Es básicamente un espacio geográfico ubicado a grandes alturas. En este humedal en particular, por ejemplo, está en la cabecera de la cuenca de Chiquiarazo, que pertenece a su vez a la cuenca de Cachi. Chiquiarazo es una subcuenca y es una de las subcuencas que proveen agua a la ciudad de Ayacucho, en el sur central del Perú, en una ciudad de más de 200.000 habitantes, ¿no? A través de un sistema hidráulico de esta agua. Entonces podemos ver algunas características comunes. Son ecosistemas que tienen un suelo de interrumpción carbono, materia orgánica, hay una presencia permanente de agua y de vegetación. Por ende, están ubicados, por lo general, en zonas topográficas un poco más planas, lo que permite justamente esta formación. Y si nosotros vemos características, es que alrededor tenemos estas estructuras geológicas, que según los geólogos que me han podido explicar, un poco la génesis de todo esto son volcanes, selecciones volcánicas que son estriados rápidamente y forman una roca con muchas fracturas, una roca bastante fracturada, y en la parte donde van acumulando los sedimentos por erosión, que se han formado en estos ecosistemas. En este caso, en el contexto, en Bocedales. Son ecosistemas que no están aislados, que no tienen una presencia permanente de la actividad humana, ¿no? Como podemos ver, por ejemplo, en este imágenes. Y además, existe también un aprovechamiento de parte de las poblaciones locales, ¿no? Que conviven con estos ecosistemas y hacen un uso del mismo en cuanto al agua principalmente, pero también los pastos para sus animales. Esto es, por ejemplo, en la zona de Chiquiarasu, en un sector que se llama Guajaracocha, y ahí tenemos, por ejemplo, la presencia... Este es un caso bastante particular y bastante ilícito que podríamos señalar, porque esto es una zona donde ha sido intervenido por ONGs locales, ¿no? Digamos, ONGs constituidos por la misma gente de la zona, estoy hablando de la Asociación Bartolomé de Aripaya, y también se da en Ayacucho, y donde se puede ver claramente que la población local ha adoptado una relación armoniosa con su entorno, ¿no? Con unas casitas elaboradas y construidas y diseñadas según lo que la gente considera, digamos, muy acorde a la funcionalidad y a la idiosincrasia de la población local, con cercos para el pastoreo rotativo, con el uso genual, etcétera. O sea, realmente este podría ser, podríamos decir que es un modelo de convivencia sostenible, y lo señalo porque muchas veces discutimos sobre los problemas, pero cuando nos enfocamos en las soluciones como se la ha visto un poco cambia, ¿no? Entonces este, digamos, es un caso bastante interesante. Entonces aquí viene el primer punto que quisiera resaltar, ¿no? Sobre este tema de los bokeales, y en general cualquier ecosistema. Estamos hablando aquí de socios, no de un ecosistema de lado. Es decir, tenemos el ecosistema que desde el lado de la oferta provee una serie de servicios, y esto está articulado, digamos, en la estructura o procesos que ocurren en este ecosistema, le da un conjunto de funciones. Por ejemplo, los bokeales tienen funciones de regulación hídrica, tienen funciones de filtración de agua, tienen funciones en el ámbito de las cadenas, de diversidad, tienen funciones en lo que viene a ser la acumulación de carbono. Estas funciones proveen un conjunto de servicios ecosistémicos, ¿no? Es decir, servicios ecosistémicos que pueden ser de uso directo, de provisión, como es el pasto o el agua que está almacenada, a través de la regulación hídrica proveen servicios ecosistémicos más abajo en cuanto a, en las épocas de los viajes, saltar el agua, limpiar el agua, etcétera. El servicio ecosistémico es lo que conecta, ¿no? El sistema social del lado de la demanda con la oferta, porque genera un conjunto de beneficios y el beneficio se traduce en valor, el efecto cultural monetario, y esto es lo que activa finalmente la gobernanza. Si algo nos beneficia, y es además un bien común, requiere obviamente de acuerdos para su sostenimiento. Este es un modelito, el famoso modelo de cascadas que ha adoptado de un artículo, lo he tomado, pero me parece un modelo bastante útil para entender esta interrelación entre ecosistemas y sociosistemas. Entonces, hay un conjunto de beneficios que generan los sociosistemas, ¿no? Y estos beneficios, en la medida que generan beneficios en nosotros como personas, tenemos, le damos un valor. A todo aquello que nos genere beneficios, le damos un valor. Y ese valor es lo que nos marca un poco las prioridades de nuestra agenda, ¿no? de nuestras acciones. Y acá también es importante también entender un poco las escalas en cuanto a beneficios, ¿no? O sea, los beneficios pueden ser a muchas escalas y hay beneficios que son más concretos y hay beneficios que son más abstractos. Por ejemplo, el almacenamiento de carbón es un beneficio mucho más abstracto, que, claro, está relacionado con la investigación de caldo climático, pero, bueno, como yo, poblador de la zona que voy a preservar el ecosistema, ¿cómo me beneficio yo directamente del almacenamiento de carbono? O como yo, poblador de Lima, el beneficio del almacenamiento de carbono de los pedales que se encuentran pues en el psiquiará, tipo de cirugía. Entonces, hay beneficios que son concretos a aguas, pastos, suelos, hay otros beneficios que son más abstractos, biodiversidad, con el carbono. Y aquí es bien importante también señalar que lo más visible que me articula estos ecosistemas con beneficiarios más lejanos es el agua. Este es, digamos, el hilo conductor que me va a vincular un conjunto de ecosistemas con la población. Cuando hablamos particularmente con una población que puede ser en caso de ciudades que toman el agua que viene en las partes altas y que, por ejemplo, en el contexto peruano ya existen unos mecanismos de retención por servicios ecosistémicos que vienen implementando y en lo cual la población a través del pago de tarifas de agua está financiando proyectos de conservación, recuperación, gestión sostenible de ecosistemas que se encuentran en las partes de agua. Muy bien, entonces, habiendo visto los dos pedales como servicios ecosistémicos y a través de esta visión de servicios de socio-ecosistemas, perdón, viéndonos como socio-ecosistemas, podemos vincular el ecosistema con el socio-ecosistema a través de una cadena de valor, a través de una cadena funcional y luego esto tú ves que está articulado como una cadena de valor, pasemos ahora a conversar un poco sobre el rol de la ciencia en la gobernanza. Se habla mucho de que es importante tomar decisiones informadas, de que la ciencia es importante y de que es fundamental de que los países se inviertan en la ciencia para tener una mucho mejor gobernanza. Y ahí quisiera yo digamos mostrarles este cuadrito donde vemos el rol de la ciencia, ¿no? Que es un destacado de un artículo en lo cual menciona que el método científico provee credibilidad, consistencia y una perspectiva imparcial sobre la gestión de los recursos cívicos. Bueno, esto lo he tomado de un artículo que tiene que ver con ciencia en recursos cívicos, que la gestión de recursos cívicos pues son recursos cívicos, pero es aplicable claro a cualquier otro tipo de servicio ecosistémico o recurso natural que no. Entonces aquí hay algunos puntos importantes que tienen la red de decir credibilidad, consistencia e imparcialidad. Palabras que habría que estamos hablando que eso definitivamente está relacionado con la gobernanza. Entonces la ciencia te garantiza, es una especie de garante de que efectivamente sobre lo que estás discutiendo no es una percepción, no es una teoría de conspiración o no son falsedades, sino hay unas bases mínimas de credibilidad sobre las cuales vamos a discutir. Y el otro aspecto importante es que los datos y resultados del análisis científico cuantifican las opciones para tomar decisiones complejas al uso productivo y sostenible de cualquier recurso ecosistémico o recurso nacional. Es decir, tenemos que transitar cada vez más a cuantificar lo que antes era no cuantificable con la evolución de la ciencia empiezan a ser cada vez más cuantificables. ¿Y por qué es importante la cuantificación? Porque la cuantificación te permite construir indicadores que tú puedes valorar si ciertas intervenciones están contribuyendo a la mejora o no. Obviamente es una discusión mucho más compleja que esta y también hay indicadores cualitativos que hay que considerar porque no todo puede ser cuantificable. Pero sí es importante y luego en el ejemplo que les voy a describir es importante hacer un ejercicio de cuantificación hasta donde se pueda. una serie de percepciones simplemente caen y empezamos a ver entre la anelina realmente a distinguir los aspectos importantes. Aquí también es otro factor relacionado con el proceso de generar conocimiento ¿no? Es decir ¿por qué estamos haciendo investigación en ciencia dentro de un enfoque de desarrollo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué lo hacemos? Y este es un esquema que me he robado de el artículo román de Condestán que lo vi exponer así que para algunas cosas tengo buena memoria porque simplemente me lo copié y bueno con la venia lo estoy usando acá. Es decir generamos conocimiento por un lado en ese proceso nosotros podemos en base a nuestras investigaciones llegamos a consenso y aquello para lo cual nosotros tenemos consenso puede alimentar directamente proyectos de investigación política regulación eliminamiento innovación tecnológica eso es lo que tiene el impacto en nosotros porque la población mejorar el beneficio de la población no basta con que tú entiendas algo que tú has entendido y tienes que transformar en acción y aquello que en los procesos de generación de conocimiento aún alimentan controversias o hay vacíos de información es lo que a su vez alimenta la agenda siempre entonces vamos generando este ciclo de conocimiento con la búsqueda de reducir la incertidumbre para qué tomar y veamos ahora un poco algunos temas de propósito de gobernanza repito todo esto que les estoy mencionando es mi aprendizaje personal como un completo ignorante en temas de ecosistemas en temas de gobernanza y desde la perspectiva de caminar como físico puro y duro durante más de ocho años tratando de entender en la medida de lo posible lo que está ocurriendo entonces por favor todo esto son opiniones basadas en el aprendizaje perfectamente discutibles y es más cuanto más discutibles ¿qué es lo que yo entiendo con el propósito de la gobernanza o qué es lo que la experiencia primero que no hay que inventar nada nuevo si existe entonces si existe el norte hacia donde tenemos que mirar y eso está claramente establecido en los objetivos de desarrollo sostenible que han impactado miles de personas que en otros países tienen que un acuerdo después de múltiples debates y que se traduce en 17 objetivos cada objetivo como un conjunto de metas que nos dice bueno si alcanzamos estas metas estamos cumpliendo esta opción el camino está tratando otro aspecto importante que considera el desarrollo sostenible es que es la conjunción de tres lares sustenta sobre tres desarrollo económico o crecimiento económico porque desarrollo económico es en buena medida crecimiento económico que crezca más o menos es otro asunto el tema de la sustentabilidad social ambiental y la paz es la conjunción de estos tres lo que no va a garantizar el desarrollo social en otras palabras el consenso es que hay que promover mercado hay que dejar que el mercado pero con un desarrollo de los aparatos de gobierno de los aparatos estatales tal que las riquezas generadas por el mercado sean redistribuidas adecuadamente en la sociedad y con una fiscalización y una promoción para que estas actividades económicas y sociales impacten lo menos posible entonces esa conjunción de consenso lo que estamos viendo es lo que finalmente aterriza en el desarrollo de los sistemas y aquí estamos hablando ya no de ideologías izquierdas derechas si no estamos hablando ya de una visión bien pragmática esto es bien pragmática señores estamos si vamos como vamos nos vamos corriendo al abismo y tenemos que garantizar la sobrevivencia de la humanidad muy bien sabemos que funciona ahora tenemos que articular estos tres componentes y hacer que se cumplan los tres a la vez si uno excede del otro entonces estamos como que generando un poco de muy bien entonces si hablamos de desarrollo sostenible estoy un poco entrando un poco al dominio más de discusión más amplia luego vamos a volver al tema de los sociales es que en esencia se trata de generar empleo alrededor del desarrollo de productos y servicios que contribuyen a la sustentabilidad ambiental y paz está claro que hay actividades económicas que tienen un impacto muy negativo tanto en el proceso social como en el tema ambiental tenemos que girar hacia aquello que no contribuye a ello y en esencia lo que se trata es promover mercados de el mundo nos gusta o no nos gusta tenemos que hablar del mercado y es el mercado el que dinamiza y que uno revisa la historia de la humanidad los grandes descubrimientos las grandes franquías todos han sido motivados por intereses económicos y intereses de expansión en el mercado es una realidad en la que vivimos y finalmente el mercado está muy metido en nuestra esencia de ser humano porque todos tenemos que poner un plato sobre la mesa tenemos hijos que mantener tenemos una casa que pagar tenemos que divertirnos etcétera muy bien entonces ¿de qué se trata esto? en buena medida sistemáticamente es que tenemos que con todos los esfuerzos que hacemos hacer que haya un mercado de la sostenibilidad es decir oferta y demanda alrededor de productos y servicios sostenibles tienen que encontrar y para ello necesitamos reducir la incertidumbre ¿no? es decir qué soluciones de servicios de soluciones tecnológicas tenemos que necesitamos para que este mercado se desencadene y se refuerce pero también la participación de las entidades de gobierno en cuanto a regulaciones en cuanto a beneficios económicos pero también muy importante la aceptación social la sociedad no necesariamente acepta buenos hay que considerar también el factor de la aceptación social y ahí tenemos ejemplo ¿cuántas casas mejoradas no se han construido en zonas de cría? ¿cuántos baños mejorados no se han ¿cuántas cocinas mejoradas no se han desarrollado para las comunidades que se han invertido millones de dólares y cientos de horas sobre eso y han quedado en nada es porque no se ha considerado la aceptación social es porque nosotros a veces pensamos mira esto es bueno para ellos y lo vamos a implementar obviamente hay muchos ejemplos de costos a respecto muy bien quisiera ahora luego de haber hecho este esta introducción un poco para dar el marco del aprendizaje y de las ideas aterrizar en un caso concreto que lo encuentro bastante digamos es bastante pedagógico y que nos ha enseñado un montón particularmente ha sido muy ilustrativo esta experiencia que hizo usted de Pastor de Moro desarrollado con Condesan y se ha generado una publicación que he compartido con ustedes un enlace que lo pueden revisar un poco más detalle el resumen divulgativo de esta experiencia que se ha pasado en un resumen divulgativo bastante extenso y nos ha muchos detalles muy bien estamos hablando de la comunidad de Tichichaca una comunidad ubicada en la cabecera de la Fuenta Pampa en una zona huancabelista huancabelista es una de las tres regiones con menor índice de desarrollo humano de Perú en los años ochenta este activo escenario de las acciones violentas iniciadas por el grupo fundero luminoso que realmente aterrorizó esta zona pero que también la respuesta del Estado no ha sido también bastante perjuiciosa para la ciudadanía y entre los dos han repartido buena cantidad del sufrimiento y del dolor que han generado la zona es una zona ubicada a cuatro mil metros de altura por encima bastante plano donde se encuentran lagunas importantes las que en el año finales de cincuenta principios de sesenta si no me equivoco han sido trasvasados hacia Ica que es una región contigua pero que da hacia el Pacífico y donde entre los años noventa se han impulsado mucho las agroexportaciones entonces entre Ica y Huancabelica existe una relación de conflicto continuo por Ica necesita más agua de Huancabelica Huancabelica ya no está tan dispuesto de dar esa agua sin embargo Ica por ser un polo de desarrollo muy importante esta digamos tiene una alta presencia de pobladores que provienen de Huancabelica porque justamente trabajan en el zona de agroexportación entonces hay una dinámica muy compleja que ocurre invitados por Condesan fuimos a trabajar con la comunidad campesina de Tlipichaca en cuanto a la elaboración de un plan de manejo de hospitales y bocadas ¿no? entonces son algunas fotos que les quería mostrar y en la reunión que hemos tenido con los los representantes de la comunidad que hizo que al paso no fueron todos sino al grupo representativo de ellos o al menos eso es lo que queremos creer les hemos preguntado miren esta zona ya ha sido intervención del programa de Alpaca ya ha sido intervención de la cooperación técnica belga con un proyecto grande que se llama Prodentro que duró más de 5 años es decir no es una zona que ha sido abandonada de la cooperación internacional ni siquiera de los programas del gobierno qué es lo que ustedes necesitan o sea de qué manera nosotros podemos ser útiles para entonces ahí lo que nos mencionaron nos dijeron mira nosotros hemos identificado como problemas que tenemos sobre pastoreo y la falta y esa combinación nos está generando problemas ya nuestros pastos no son los mismos etcétera entonces le hicimos la pregunta y este fenómeno sobre pastoreo ha sido ya cuantificado qué es lo que se ha estudiado hemos revisado algunos algunas memorias técnicas del programa Prodentro y del programa de Alpaca y se habla sobre pastoreo etcétera pero no faltaban 5 faltaban más entonces hemos convenido con la comunidad y le hemos dicho mira ¿por qué no armamos un mapa de sobre pastoreo? y veamos pues cuál es el nivel de sobre pastoreo que está ocurriendo y dónde ¿no? en la medida de que esto sea posible entonces trabajamos con la comunidad a través de un ejercicio digamos de igual a igual en cuantificar e identificar geográficamente la ocurrencia sobre pastoreo y a su vez establecer cuál es la dependencia entre las familias de la comunidad respecto a la actividad alpaca para hacer la historia larga corta uno de los aspectos que hemos observado es que si bien es una comunidad de 300 comuneros aproximadamente creo que el 299 es el número oficial hasta el 2018 sin embargo tenía una organización de gobernanza bastante no simple bastante compleja por decirlo que estaban divididos en barrios en una estructura de gobierno de comunidad bueno creo que para todos es conocido que en la zona andina o en el contexto peruano voy a hablar tú tienes un tema que es el gobierno central y todas las organizaciones que se traducen finalmente en municipalidades digitales y tú tienes en ciertas zonas donde están reconocidas las comunidades campesinas también una organización una estructura de gobernanza que es la comunidad la estructura de gobierno de la comunidad y que la estructura de gobierno de la comunidad resulta ser mucho más fuerte que el caso de las municipalidades pero que ahí hay también una convivencia ¿no? entonces están divididos en una asamblea comunal que tenemos mientras que la estructura de gobierno es una pirámide de trabajo la estructura comunal es una pirámide inversa lo que distribuyen es la asamblea y luego hay un gobierno una junta directiva que asume las decisiones y los estructuras muy bien hay una en el caso de Pichaca encima están divididos geográficamente sus barrios cada barrio tiene su presidente su agente su presidente gobernador comuneros residentes hay un toda una dinámica de relacionamiento entre la comunidad y los diferentes programas de gobierno y la municipalidad es decir hay una relación con básicamente de cuanto a insumos que ellos necesitan para hacer ciertas acciones y además con proyectos de diferentes tipos de la sociedad civil e inclusive con el sector privado ¿no? a través de la que está en el de Tehuarzi una copiadora de este ciudadano hay un esquema de gobernanza de los recursos naturales donde hay bienes que están a nivel de la comunidad y hay bienes que están a nivel familiar digamos hay espacios comunales hay espacios de asignación de territorio de las comunidades que ya se dieron hace muchos años cada comunero no tiene la propiedad privada digamos la propiedad del suelo del suelo comunal pero por la afirmación y por el uso ya prácticamente suyo ¿no? claro no lo puede hipotecar por ejemplo y hay un manejo de pasos que se da tanto a nivel familiar como comunitario principal actividad agropecuaria en la zona es el paja obviamente en la medida que tú vas desde la venta de la fibra sucia hasta la elaboración de color de fibra en hilos ¿no? hay una cadena de valor y hay un incremento del valor del mismo ¿no? esto muchas veces es visto como una oportunidad pero luego cuando haces el análisis de cuánto me cuesta pasar el esfuerzo que a mí me cuesta pasar del modus operandi que tiene que simplemente vender la fibra sucia a la producción de hilos hay un costo de inversión enorme ¿no? y un costo de capacitación entonces lo que aparentemente es muy rentable en este caso si tomamos en cuenta el proceso de transición no resulta muchas veces tan rentable sin embargo se están haciendo esfuerzos en la zona por ejemplo en cuanto a poder hacer ese tránsito ¿no? con la bajo la lógica de que en la medida que especializas tu producto bueno ese es el valor que agrega ¿no? muy bien obviamente no es la única actividad que exista en la zona también aparte por ejemplo hay hay oportunidades de empleo oportunidades que hay que trabajar como pastores para otras familias ¿no? que no tienen no se dedican y no alpacas si tienen alpacas pero tienen otra actividad hay mucho trabajo en el ritual ¿no? en temas de carteras en la minería etcétera hay pequeños negocios entonces esta comunidad por más que es bastante pequeña ya tiene una diversificación productiva bastante una diversificación económica importante tiene una movilidad enorme la gente vive ahí pero también vive en Ayaculco vive en Guantadilica vive en Nica es decir los desplazamientos son son bastante del radio de 200 300 kilómetros sin ningún problema están interconectados y hay una diversificación económica lo que quiero decir con esto una de las primeras elecciones es que las comunidades no son como nos tienen descrito muchas veces en los programas de gobierno o en los programas de la cultura como definidos como en los años 60 70 espacios aislados con la gente viviendo son poblaciones muy modernas interconectadas emprendedores identifican oportunidades pero tienen un vínculo con tierra cultural muy fuerte es un arraigo cultural y tienen esa dualidad son comuneros pero también son ciudadanos entonces esa dualidad también lo aprovechan obviamente son personas igual que nosotros que aprovechan nuestras oportunidades y digamos tratamos siempre de encontrar la manera de mejorar nuestra calidad muy bien hicimos este ejercicio con la comunidad es decir nosotros elaboramos unos mapas físicos en la asamblea comunitaria nos fuimos con los mapas grandes le pedimos a los pobladores puedes ubicarnos tu estancia y ellos nos ubicamos ah mira que está la carretera y ahí lo dibujábamos lo dibujábamos nos vamos a googleer hacemos el zoom y efectivamente donde ellos nos habían dicho entonces ¿qué es lo que dice? que la gente conoce perfectamente su territorio maneja el lenguaje de mapas se puede ubicar entonces no tenemos que estar yendo con estos dibujitos caricaturizados sino vamos simplemente con mapas reales y se ubican donde están muy bien ubicamos estas estancias que son un puntito lo diferenciamos colores porque son de diferentes barrios ¿no? y luego hicimos un análisis con imágenes de satélite para usando un índice diferencial de vegetación un índice de agua para identificar diferentes tipos de pastos hemos podido establecer con estos pastos según la calidad más verde mejor calidad menos verde peor calidad que se ha podido corroborar con el campo y luego lo que hemos hecho es también nuevamente con la comunidad le hemos discutido necesitamos saber la información que ustedes manejan respecto a la gestión de estos estancias ¿cómo elaboramos el cuestionario? entonces ellos nos dijeron mira pregunta ¿a qué familia le pertenece? ¿cuántas familias hay? ¿cuánto ganado tienen por esta? construimos junto la matriz empezamos a preguntar a la gente e identificamos las zonas las estancias cuánto ganado hay etcétera muy bien y usamos los datos acá viene un tema muy importante los valores oficiales que maneja el gobierno y por ende también la cooperación internacional sobre la soportabilidad por año por hectárea de ¿no? entonces para el caso de tipo pastical alto 2 1 0 0 0 0 0 0 0 hicimos un ejercicio ¿Bran? perdona la interrupción te quedan 10 minutos ok muchas gracias por terminar hicimos un ejercicio de tratar de identificar obviamente las áreas que usan cada estancia como no hay linderos acá probamos varios metodologías consultamos con unos comuneros y dijeron sí más o menos como que calza lo que ustedes están diciendo y sabíamos las estancias el área el tipo de pastical que es en cada área por ende la soportabilidad de carga y el número de camiones y cuando hicimos el ejercicio perdón cuando hicimos el ejercicio nos dimos cuenta que según las cifras oficiales el sobre pastoreo sería más del 5% es decir habría un exceso de casi 5.000 alpacas de acuerdo a lo que está reconociendo y esto es de hecho ya nos llamó la atención esto es contradictorio algo está fallando no puede haber un sobre pastoreo del 5% hicimos la consulta el problema lo tenemos desde los años 80 ya en ese tiempo ha disminuido la cantidad de alpacas no por ahí siempre ha sido un poco lo mismo no hay no entonces si es si tomamos lo que nos dice la gente estamos hablando de 40 años habría un sobre pastoreo del 100% durante 40 años es que tendrías que ver en eso no hay ecosistemas de soporte entonces aquí nos dimos cuenta que las cifras oficiales son erróneas quiero resaltar este punto cuando cuando indagamos de dónde vienen estas cifras nos copamos con Enrique Flores Mariasa que es un investigador de la Universidad Agraria de la Molina especialista en Pasto y él me dice mira eso fue en los años 60 en una tesis de 3 grados sobre ovejas un ejercicio así pero esa data luego pasó a ser usado en algún programa del gobierno y se quedó como afiñado en línea entonces yo tengo así varios ejemplos que les puedo comentar en otro momento de cómo se construyen proyectos y programas sobre datos que son o sea que no tienen sistema entonces realmente mucho de la gobernanza de recursos naturales en el Perú por lo menos lo que yo conozco está basado en percepciones en datos que se asumen como ciertos y que no han pasado por una rigurosidad y sobre eso construimos programas y intervenciones y políticas y todo entonces aquí lo que hicimos con la comunidad fue realmente identificar acá de mí algo mal qué está pasando y luego ya consultando expertos en ANPACA y luego corroborando más adelante en otros estudios que hemos realizado en el campo con estudiantes que han hecho radiofotesis usted nos da cuenta que estaban muy subestimados esos valores de capacidad de carga que en vez de dos para el caso uno de los capitales era alrededor de cinco que en vez de uno era alrededor de tres, cuatro es decir por lo menos estamos subestimando por la mitad y ahí cuando volvimos a hacer el ejercicio cambia totalmente la visión o sea el exceso sería y esto es discutible todavía pero no del cien por ciento estamos hablando de un 25 un dato como que se ajusta más y luego de hacer este ejercicio hemos podido constatar que sí hay sobrepastoreo no hay pero territorialmente muy y dos conversando con la gente y haciendo encuestas y con un ejercicio de gestos sociales nos dimos cuenta que a pesar de ser una comunidad de tres centros comuneros hay una heterogeneidad en cuanto a la dependencia sobre la actividad alpatera y esto lo resumo ¿no? es decir geográficamente sí tenemos zonas de probable ocurrencia sobrepastoreo ya un poco más identificado ¿no? donde podría tardándose y de otro lado tenemos una distinción entre los tipos de familia respecto a la actividad alpatera que realizan cuanto depende que saca varias de las cosas que quisiera yo resaltar ¿no? es decir uno necesitamos cuantificar para dimensionar bien el problema es muy distinto decir oh hay sobrepastoreo como salta las alarmas y se activan un montón de programas para digamos atacar un problema grave pero otra cosa que nosotros digamos que es sobrepastoreo pero es es identificable o que sabemos donde hay más bien hay que focalizar las intervenciones para poder intervenir y dos saber cuál es la dependencia económica de las familias respecto al uso de las alpacas también te necesita la estrategia porque si tú estás en una zona que hay sobrepastoreo y hay un exceso de animales la solución tiene el fin reduce la cantidad de animales para que el ecosistema puede captar puede soportarlo pero si es este conjunto de alpacas que es una familia que depende del 100% de esta actividad bueno tienes que buscarle la compensación porque uno pierde sus ingresos es una alpaca menos es un ingreso menos así de sencillo pero si es una familia que tiene otras opciones de ingreso bueno puedes tener una solución distinta al caso entonces aquí resaltar esto tenemos que explicitar la heterogeneidad para focalizar en el recurso natural en particular es muy importante y mi impresión la experiencia de conversar con programas de gobierno con cooperación internacional es que tienen una visión muy importante comunidades campesinas para uno solo la comunidad campesina son muy diversas y dentro de la comunidad tienen relaciones y como que lo vemos a todos igual a la región andina todo igual entonces se diseñan se hacen programas pero que necesitamos explicitar esa heterogeneidad quiero cerrar mi intervención nuevamente agradeciendo a todos ustedes espero que hayan sido mínimamente interesantes lo que les estoy comentando con algunos comentarios ¿no? los problemas son universales las soluciones no nos dan todos tenemos problemas que compartimos en cuanto a la polución acceso a recursos cívicos etcétera las soluciones son muy locales muchas veces una solución que funciona en un lugar no necesariamente es reputable o otra el principal reto del tema ambiental el agua los hospitales no es el dinero no es la ingeniería no es la es la gestión política ponernos es muy importante que no subestimemos las percepciones mucho de lo construido está construido sobre la base de la base y pueden encontrar y seguramente ustedes también tienen un montón de control que mucho es sobre lo que se cree ah así será es así ¿no? ¿por qué? porque así me lo han dicho pero este que me lo han dicho puede ser un reporte técnico de una entidad de gobierno es claro que lo dice el gobierno o lo dice una tesis ya está considerado como verdad el otro punto importante es que necesitamos continuamente y esta es parte de nuestro día a día de hacer diálogos de ciencias políticas para el cambio y el cambio no se va a dar si no hay un diálogo de ciencias políticas y este es un proceso iterativo el cambio se dará en la medida que es rentable pero rentable podemos pensarlo desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la salud desde el punto de vista cultural otro tema pero tiene que ser rentable si no la gente no cambia así es como investigadores nosotros tenemos que empezar a salir más de la una es decir investigar para entender pero para incluir ya no podemos estar en nuestras posiciones diplomáticas esto como debe ser usted señor acá está mi paper encargue si usted lo lee no nosotros tenemos que incidir donde se toma la decisión gobernanza es en esencia armonizar intereses alrededor del bien común de eso se trata todos tenemos intereses es decir lo que tenemos que ver es como armonizamos esto alrededor del bien común y acá muy importante somos iguales todos absolutamente todos compartimos las mismas contradicciones muchas veces he visto que o se le expresa por ejemplo en el caso de las comunidades o se dicen no 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 o son como comunidades civil donde todo es bonito todo es eso no son gente tal cual como nosotros exactamente lo mismo con las mismas virtudes hay intereses hay egoísmo también hay cosas muy positivas como lo tenemos todos entonces hay parte de la igualdad tenemos que entendernos de forma horizontal y tampoco subestimar su inteligencia para nada porque uno conoce mejor el territorio de nosotros definitivamente así que bueno con esto quería cerrar mi intervención de la igualdad de la igualdad de la igualdad